Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos de la Liga Betplay. Fecha 17, hemos entrado ya en zona de definición, tres partidos, victoria del Deporte Stolima, super líder, muy cerca de asegurar el punto invisible para las finales, el equipo de David González que le ganó dos goles por cero en condición de visitante a Envigado, empate uno por uno en un duelo de altísima necesidad entre dos equipos peleando la permanencia, Jaguares y el Deportivo Cali, y victoria a domicilio de Independiente Santa Fe que de una vez chequéenlo ahí, escriban el nombre del conjunto cardenal para las finales de esta Liga Betplay 2024-1. A propósito de Betplay, vive la playa y el mar jugando Cocktail Rush, el juego de Melissa Martínez, un juego exclusivo del casino Betplay, juega ya y disfruta de una explosión de sabores y premios, ustedes saben ya, en la descripción del video está el enlace que los lleva a Betplay. Arranquemos entonces y hagámoslo cronológicamente. Lo que primero sucedió en la tarde de hoy, después de esa tremenda jornada de Champions que tuvimos con un montón de goles y la clasificación de los dos primeros equipos a la semifinal, el PSG que dejó en camino al Barcelona y el Borussia Dortmund que eliminó al Atlético de Madrid, pues Papita Criolla, nuestra yuquita, fútbol profesional colombiano, la victoria del Deportes Tolima, que es líder absoluto de la Liga Betplay, llegó a 35 puntos el equipo de David González tras la victoria conseguida esta tarde, dos goles por cero ante Envigado. El Tolima es muy bueno y sobre todo en condición de visitante. Estaba revisando hace un rato antes de empezar a grabar este video el rendimiento fuera de casa de los equipos del fútbol profesional colombiano en este campeonato y de esos 35 puntos que tiene el Tolima ha hecho 18 fuera de casa. Solo perdió un partido fuera de su estadio justamente hace una semana más o menos, una semana larguita ante el 11 Caldas de Manizales y de resto han sido todos partidos con consecución de puntos, victorias o empates. Hoy otra vez con algunas modificaciones, rotando, le ha dado descanso a algunos jugadores. Hoy regresaron algunos de los titulares que no habían estado en el partido anterior. Este jugador sigue refrescando lo de los extremos, a veces pone a Alex Castro, a Kevin Pérez, a Jason Lucumí. Hoy jugó Facundo Bone un rato y con los que ponga casi siempre se ve bien. El equipo de David González que sin despeinarse ganó su partido con anotaciones de Manuel Cortés Barreiro que, ojo con este jugador, creo que ha llegado con un perfil bajo cuando se anunció su contratación, el interés del Deportes Tolima para llevarlo. Pues no hubo como mucha expectativa alrededor de este nombre y ha marcado gol en los últimos tres partidos consecutivos. Le marcó a Lonce Caldas, le marcó a Águilas Doradas, le marca hoy a Envigado. Tiene apenas cuatro juegos en condición de titular y en esos cuatro partidos, en tres, ha logrado anotar. Ojalá no sea grave la lesión, se retira con alguna molestia física y cuando uno está dulce, está dulce. Lo que es para uno es para uno, con cédula o sin cédula. Entra Brian Hill y al minuto consigue la segunda anotación del Deportes Tolima. En esa primera, una pelota profunda que mete Juan Pablo Nieto, el capitán, en un gran nivel. Creo que hoy fue uno de los jugadores más destacados del partido, figuran en el Deportes Tolima. Angulo, quien ha venido recibiendo oportunidades. Tolima refrescando ahí la banda izquierda. A veces Junior Hernández jugando como extremo, hoy no arrancó Junior como titular. A veces haciéndolo como lateral. Y Angulo, quien ha venido recibiendo oportunidad en estos últimos partidos, ya después de que Tolima se acercó lo suficiente a esa zona de clasificación, pues termina metiendo un muy buen pase para la anotación de Manuel Cortés Barreiro. Y la segunda llega también a una jugada con algunos condimentos similares en la que logra romper ahí por carril central. Brian Hill recién ingresadito, tenía un minuto nada más en cancha para esta victoria del Deportes Tolima. Que, lo decía, está muy cerca de asegurar el punto invisible. Si Tolima gana el próximo fin de semana, en condición de local antepatriotas, pase lo que pase, o si pierde ese partido, pero le gana a Atlético Nacional en la última jornada, pues va a tener la posibilidad de contar con esa ventaja en cuadrangulares. Es que significa que si cualquier equipo empata con usted en puntos en la zona de cuadrangulares, pues la ventaja es para usted y no se mira a diferencia de gol ni nada más, sino inmediatamente el tiquete para la final sería, en este caso, para el Deportes Tolima. Después tuvimos el partido entre el Deportivo Cali y Jaguares de Córdoba. Un partido que arranca ganando el Cali temprano, que estaba jugando bien, que me parece que no arranca jugando mal. Una pelota que le baja caldera a Freddy Montero para poner a ganar al conjunto vallecaucano. Pero después de la anotación de Jaguares, se desmorona el Deportivo Cali, que sigue luchando con su mente, con su cabeza. Este parece ser un tema psicológico. Cada vez que le marcan un gol al Cali, realmente es muy difícil reponerse. Por eso valorábamos el fin de semana anterior lo que sucedió en el Clásico Vallecaucano y cómo, a pesar de la adversidad y que tenía América encima, estrellando balones en los palos, asediándolo, pues logró el Cali al menos rescatar un punto. Hoy era un juego de vida o muerte, un reto, digamos, en un escenario de rivalidad directa ante otro equipo que está peleando la permanencia como Jaguares. Y este punto del que es muy responsable Alejandro Rodríguez, el portero del Cali, sin Alejandro Rodríguez, creo que hoy el Cali se iba hasta goleado en Montería por cómo se dio sobre todo la segunda mitad del partido, pues termina siendo un punto que deja por ahora al Deportivo Cali fuera de la zona del descenso directo, pero entendiendo que si Patriotas, que viene mejorando, le gana al Deportivo Independiente Medellín, estos dos equipos, los dos de hoy, que necesitaban con urgencia una victoria, van a quedar en zona de descenso directo. Jaguares y el Deportivo Cali, un equipo que parece no tener alma, que parece no tener ideas, que no logra reponerse, es una versión muy pobre. Más allá de lo que está pasando administrativamente, institucionalmente en el Deportivo Cali, que lo conocemos todos, que hemos hablado de eso, pues deportivamente este equipo no da señales de vida. Y el interinato de Hernando El Cocho Patiño, pues ha significado una consecución de puntos muy pequeña, una cosecha pequeña, son ya nueve partidos sin ganar para el Deportivo Cali, que sigue mirando a los ojos indiscutiblemente ese fantasma del descenso. Falta todo el segundo semestre, yo lo he dicho acá, este es un tema personal, usted puede estar o no de acuerdo conmigo, yo no quisiera que un equipo histórico se fuera a la segunda categoría, ojalá pueda reponerse el Cali en el segundo semestre, pero no da señales de vida, y así parece muy complicado que pueda permanecer en Primera División el conjunto azucarero. Y hace un ratico nada más, acaba de terminar el partido entre Independiente Santa Fe y el Once Caldas de Manizales, clasificado Santa Fe, con esta victoria que empieza a construir muy temprano, no habíamos llegado ni siquiera al minuto dos con el golazo de Hugo Rodallega, eso sí, complicidad de la barrera de Once Caldas de Manizales, ya no hay tantos goles de tiro libre directo, ya esa particularidad, no solo en el fútbol colombiano, sino en el fútbol mundial no se repite tanto, es difícil encontrar anotaciones de estas características, le pega bien Hugo, encuentra complicidad en la barrera que se abre, permite el espacio perfecto para que por ahí se logre colar la pelota y muy temprano se puso a ganar Independiente Santa Fe, que después me parece que gestionó bien el partido, no lo sufrió, sobre todo en el segundo tiempo, en el primero generó un poquito más el Once Caldas de Manizales, con Billy Arce sobre todo y Dayro Moreno, pero Billy Arce que es el jugador más desequilibrante hoy por hoy del Once, todo el mundo se queda y con mucha razón con las anotaciones de Dayro Moreno, el killer, el hombre que aparece siempre en la foto, es un devorador en el área, pero en el uno contra uno, el hombre más desequilibrante, el que casi siempre tiene posibilidades de ganar en esos escenarios, es Billy Arce y hoy inquietó sobre todo en la primera mitad a Independiente Santa Fe, pero en el segundo tiempo no sufrió el partido, es más, me parece que el segundo tiempo le sobra el partido, pasan muy poquitas cosas en esa segunda mitad, hay modificaciones en Santa Fe, como el ingreso de Gilmar Velásquez, por ejemplo, para tratar de gestionar de otra manera esas posesiones ahí en zona de medio campo y termina ganándolo bien, Independiente Santa Fe, que me parece, siendo justos, merecía su clasificación desde el fin de semana anterior, porque le quitaron un gol legal ante Atlético Nacional, 31 puntos e Independiente Santa Fe, para mí es el cuarto clasificado, ya había clasificado el Tolima, había clasificado Atlético Bucaramanga, Equidad, que llegó a 29 el fin de semana anterior, y Santa Fe, que en este momento es tercero del campeonato, con 31 puntos y que va a disputar incluso la posibilidad, ¿por qué no?, del punto invisible, de esa ventaja en cuadrangulares a la que veníamos haciendo referencia ahora que hablábamos del Deportes Tolima. Y ojo con el once Caldas, el once tiene 28, hace rato que está ahí muy cerca de asegurar su clasificación, después de esa victoria ante el Deportes Tolima, pero después de eso, ha perdido dos veces con Fortaleza, en partido de Copa y el partido de Liga el fin de semana anterior, que lo perdió dos goles por cero en el Estadio Metropolitano de Techo, pierde hoy ante Independiente Santa Fe, y el once tiene uno de los calendarios, uno de los cierre de calendarios más complicados de los equipos que todavía están buscando asegurar su clasificación. Ahora, es posible, matemáticamente existe esa combinación, que si el once no suma más puntos y se queda con 28, pueda clasificar. Hay combinaciones de otros resultados que le permitirían esa posibilidad, pero también es posible que con 28 no le alcance. Y quiero preguntarles a ustedes cómo ven al once, porque al once le falta América de Cali, y le falta cerrar en Barranquilla ante Junior de Barranquilla, un junior que como pinta la cosa va a llegar a esa última jornada, necesitando esos puntos para clasificar. El once, a quien veíamos muy cerca y con un pre-checking hace algunas jornadas, podría quedarse por fuera, ustedes cómo lo ven. Yo creo que al final el once Caldas le termina alcanzando y se termina metiendo con un poquito más de angustia y con menos holgura de la que parecía tener hace algunas jornadas. Eso ha pasado, en esta fecha de martes, Tolima entonces super líder y muy cerca de asegurar su boleto de clasificación, sonríe el deporte Tolima. Como puede sonreír usted con Victoria Ortiz, su sonrisa, su salud dental en las mejores manos, sonríe también, Independiente Santa Fe ya asegurando su clasificación, y por donde no hay ni siquiera una mueca, ni siquiera una escaramuza, ni siquiera una sonrisa forzada por el lado del Deportivo Cali, que la está pasando muy mal. Los leo a los hinchas del Tolima, de Cali, de Santa Fe, de los otros equipos que se asoman por acá. A partir de este momento los leo. Chao, gracias, abrazo grande para todos. Gracias.